... Buenos días a todos, bueno, en presencia de Secretario de la Producción de la Municipalidad de San Javier, Claudio Ramo que es el gerente del Centro Comercial a Cielo Abierto, Cristian por la parte de Cultura y Adrián Estchuk que es el presidente de Feseco. Estamos haciendo la presentación oficial de lo que sería la muestra a Cielo Abierto programada para San Javier para el día 9 de diciembre. Esto es un convenio que existe entre lo público y privado, donde está la municipalidad pero también está el centro comercial, desarrollando actividades que tienen que ver con el progreso y con el beneficio de la comunidad que está directamente involucrada el municipio por un lado, pero también están los comercios locales que tienen que ir adecuando actividades para cada vez hacer una mejor presentación de lo que se vende, que también está muy relacionado al turismo y a lo cultural porque en esto hablamos de que va a haber actividades culturales, por eso que también Cristian está acá. Así que me gustaría dejarlo con ellos que puede ser más minucioso en cuanto a las actividades diarias del 9 de diciembre. Claudio, gerente. Buenos días, si bien como decía Silvio, el 9 de diciembre vamos a estar con esta actividad de centro comercial de Cielo Abierto, más específicamente una peatonal que va a arrancar a la hora 18 con el acto protocolar que vamos a aprovechar ese día de la reinauguración de nuestra sede con un cambio de imagen. Así que sería el acto protocolar con autoridades y funcionarios y luego estaríamos arrancando la actividad con la parte de los shows en vivo de las bandas locales, hay un instituto de folclore que va a participar, también la parte de los clubes que van a participar, también está una murga con las comparsas como actividad y principalmente las promociones comerciales que van a arrancar a partir de la hora 19, muy fuerte, hasta la hora 21. También una actividad de la búsqueda del tesoro en los distintos comercios que integran la peatonal, que va desde la peatonal con el corte de calle 25 de Mayo hasta calle General López. Así que vamos a invitar a toda la ciudad de San Javier y principalmente también a los stands y los comercios que no integran la peatonal, invitarlos a participar con un stand que vamos a tener promotoras para ese día para que puedan repartirles folletos y seguir con la actividad. Así que principalmente invitarlos a los comerciantes y a todos los ciudadanos de San Javier a hacerse presente en el evento. ¿Esto sería calle Almea, entre General López y 25 de Mayo? Y 25 de Mayo, sí. Las ofertas y promociones serían de los comercios que integran físicamente las dos cuadras y los stands irían al medio de la calle. En un sector estarían los stands de los comercios que ya están programados, de los comercios que no participan en la peatonal físicamente y un sector de la parte institucional, los clubes, escuelas, también vamos a tener un sector de gastronomía y hasta ahora están, por ser presente, concesionarias muy nombradas. ¿A qué comercio le quiera sumarse, adherirse? ¿Cómo tiene que hacer? ¿Se puede dirigir al centro comercial o más precisamente a la oficina del centro comercial? Sí, yo no tengo mucho más que aclarar de lo que decían Silvio y Claudio en el evento en particular, sino que por ahí dar un poco el concepto de lo que es los centros comerciales de Cielo Abierto, que también Claudio lo puede explicar bien, y Adrián, que es un sistema, un programa que se estableció desde CAME, desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que después obviamente lo tomó Feseco también y lo impulsó para que el gobierno provincial tome cartas en el asunto y lo pueda llevar adelante en los distintos municipios y comunas. San Javier es uno de los municipios que está adherido al programa, cuyo gerente es Claudio y que hoy viene a llevar adelante, viene a presentar el segundo evento que ya se hizo unos años anteriores y lo que busca es fomentar obviamente actividades para que el comerciante pueda exponer sus ventas, tenga descuentos, pueda comunicar qué es lo que tiene para vender, cuáles son sus productos y obviamente tener un atractivo turístico para la ciudad para esos días. Eso no es solamente cielo comercial a cielo abierto, sino que también esto va de la mano de un embellecimiento de ciertos lugares públicos, por ejemplo, calles, manzanas, que se le puede cambiar la iluminaria, se puede homogenizar las veredas, se pueden poner bancos, hacer una especie de semipeatonales, que en eso está trabajando también conjuntamente la municipalidad para lograr con financiación por parte de la provincia de estandarizar cuadras donde haya más centros o comercios y se plantea un distintivo para la ciudad. Entonces uno lo que hace es ubicar en ciertas cuadras distintos comercios que le van a permitir después al turista cuando llega a la ciudad sabe dónde se encuentran esos comercios. Así que esperemos que este sea el primer granito de arena de este programa y que sigamos teniendo eventos como este que nos permitan a los turistas llevarse una buena impronta de la ciudad y también conocer, por ejemplo, con los estanes que van a estar institucionales, cuáles son las actividades que desarrolla la ciudad. Esperamos que todos los comerciantes puedan participar, que se acerquen al centro comercial y obviamente la municipalidad está colaborando con esto y impulsando estos programas. Adrián, ¿me han pedido algo en especial al comerciante que, por ejemplo, lo vamos con el comercio de Santa Fe y el comercio de Santa Fe ese día van a estar las mismas, van a ser mejoradas? ¿Cuál es la idea? No, la idea es siempre cuando se hace este tipo de eventos, nosotros estamos trabajando en las provincias ya en distintos lugares, ya hay 20 y pico, 25, 26 centros comerciales. El convenio firmado entre CAME, municipios, centros comerciales locales y la Secretaría de Producción de la provincia. ¿Dónde está la Secretaría de Comercio de la provincia? Bueno, en todos los lugares se trabaja en este tema, esto es un inicio, digamos, es la primera etapa, porque como decía recién Pablo, es mucho más allá de lo que empezar con las promociones comerciales. Bueno, también abarca todo lo que es urbanístico, la cultura, sobre todo porque la ecología participa, la educación, todos van de la mano para llegar el día a tener alguna ciudad que sea sustentable y sea atractiva. Por eso estamos hablando que hoy se dan a lo mejor los primeros pasos, pero llegar al día de mañana que nuestros hijos por ahí puedan disfrutar de lugares bellos, si se quiere llamarlo así. Con respecto a la pregunta que me hiciste, que es la parte comercial, nosotros inducimos a ese día tratar de dejar lo mejor de cada comercio hacia la comunidad. Y por lo tanto siempre decimos que por ahí, bueno, aprovechando justamente este medio, a los comerciantes, por ahí tienen muchas cosas con costo cero que están guardadas por ahí en su depósito y que no tienen un valor de costo que le tenga que sacar dinero de su bolsillo para ponerlo a la venta. Entonces, es el momento por ahí de sacar ese tipo de mercadería y ofrecerla a un precio que para el cliente sea muy atractivo. Entonces, a veces decimos, es el momento de esta jornada de que el comerciante pueda ofrecer ese tipo de producto a un precio, mitad de precio o el precio que le quiera poner, razonablemente sea. Otro tipo de las promociones, las promociones de las tarjetas de crédito van a estar y están ahora, así que justamente se pueden aprovechar y seguramente un fin de semana y se pueda aprovechar. Así que, bueno, está en sí que los comerciantes pongan todo lo mejor de sí para que el cliente que va a acceder a la pre-autonal lo pueda aprovechar. ¿Cuándo hay tiempo, el comerciante tiene tiempo para confirmar sus participaciones en esta jornada? Sí, hasta ahora estamos trabajando en el tema, la parte de los negocios físicos ya está organizada, ¿cierto? Y estamos avanzando en los stands, agregando stands, así que van a estar, yo creo que la última semana también vamos a estar organizando los stands para que se quiera agregar. Y otra cosa que quiero agregar es que hoy también tuvimos reunido con Marcelo Benítez, la parte de limpieza de las dos calles, se van a pintar los cordones, se van a hermosear los árboles, también se va a inducir a mejorar la fachada de los comerciantes. Y, bueno, en fin, se está trabajando también con la Secretaría de Servicios Públicos que va a estar presente. Bueno, por parte de la Secretaría de Cultura nosotros también vamos a estar colaborando en lo que es este evento. La verdad que es algo muy importante para San Javier, como decía Pablo, es un atractivo más turístico para toda la gente. Si bien tenemos un montón de atractivos, sumarlo uno más también es muy importante, ya que, bueno, la idea es mejorarlo año a año y que siga creciendo. Así que, bueno, de la Secretaría queremos colaborar con, por ejemplo, en este caso vamos a poner un castillo para que los más chiquitos también tengan su espacio. Vamos a tener también un stand de cultura para mostrar todas las actividades que estamos realizando y también hermosear las dos calles donde se va a realizar el evento. Así que, bueno, extender la invitación a Toro San Javierino para que participemos todos y disfrutemos esta jornada. ¿Va a haber la creación de grupos locales? Así es, ya están varios grupos confirmados, así que esperamos que salga todo. ¿Queda todavía algún lugar para que un artista todavía o ya está cerrado? Eso lo tengo yo. En la parte de la grilla la tiene Claudio. Sí, ya está. Arrancaríamos luego del acto protocolar de la reinauguración del Centro Comercial. Está confirmado Sergio Dante, el Instituto Florian Pauque de Alejandro Sterky. También tenemos la banda de música Los Infieles, va a estar Némesis, Mauro con Pasión de Contrabando y tenemos un artista que se ofreció a participar de Calchaquí que toca el bandoneón, así que lo vamos a tener presente. Y también muy importante durante toda la jornada vamos a tener un stand de la comparsa Zumba E y va a tener su comparsa activa. Y también la participación de Ginastas de los Unidos, por supuesto, sonorizando el evento. Bueno, agradeciéndole la presencia a ustedes y aprovechando la oportunidad, le vamos a pedir a los comercios de San Javier que apoyen esta iniciativa a los ciudadanos que participen, que vean ya en la anterior que se hizo fue un éxito muy bueno, así que seguimos alentando que esto se siga haciendo y a la gente a participar que va en beneficio de todos nosotros los enjeberinos. Fue una producción de Gigacom.